Ey, Ghetto Kids, Ghetto Kids, Chaos, Chaos, ey, malo Cómo te mueves va a matarme, quiero llevarte pa' otra parte Me muero por tocarte, eso lo vuelvo interesante Tú me haces sentir tan sexy, cuando me pongo tu jersey La nota me pone crazy, termino encima de ti Ay, ya, la baby quiere toqueteo, sateo, goteo, perreo La baby quiere toqueteo, sateo, goteo, perreo Acá te quiero toqueteo, sateo, goteo, perreo Acá te quiero toqueteo, sateo, goteo, perreo Mami, doggy style, a los nudos A los bob money cuando fumo Tú estás fuera de un lugar como en fútbol Ponme la correa como un fruto Me matas guardaluto Ese bikini mini mini baby diminuto Tiempo gratis para ti que corro por minuto Porque la forma en que tú te mojas la disfruto Cada que te veo yo voteo por ti Si quieres ateo te secuestro, no te suelto de aquí Cada que te veo yo voteo por ti Si quieres ateo te secuestro, no te suelto de aquí La baby quiere toqueteo, sateo, voteo, perreo La baby quiere toqueteo, sateo, voteo, perreo Ay, pa' ti quiero toqueteo, sateo, voteo, perreo Ay, pa' ti quiero toqueteo, sateo, voteo, perreo Te tengo sudando frío, ay, qué lío Si me baja la mano al tobillo Si rebota lo tuyo con lo mío Solo llama si quieres repetirlo Raka taka, él siempre me marca Ser un 800, me pongo bellaca Lo llevo a la lona, así la baby ataca Tú lo que quieres, chaca, chaca Ay, ya Cómo te mueves a matarme Quiero llevarte pa' otra parte Juro me muero por tocarte Eso lo vuelvo interesante Mami Tú me haces sentir tan sexy Cuando me pongo tu jersey La nota me pone crazy Ya, la baby quiere toqueteo, sateo, voteo, perreo La baby quiere toqueteo, sateo, voteo, perreo Ay, pa' ti quiero toqueteo, sateo, voteo, perreo Ay, pa' ti quiero toqueteo, sateo, voteo, perreo Hey, Fabrica FC K.O.S. baby Get the kids Hey, malo Mami